Música Lloran y sus balazas Wato hekira tanya ni ajambe letale letala Egetake andari ego gazetea uroke oika Egalia kusitieta kalabaro hongia Tandoro na mocha kawekera gue oka olela Wendo waota elia ngangake ikakelea ine Negari doa waigia guito atanga no kawa Gatiteria kanya mona masa ni mane bonadhi Nyaka ere gedira nike keigwane veora Wato hekira tanya ni ajambe letale letala Egetake andari ego gazetea uroke oika Egalia kusitieta kalabaro hongia Tandoro na mocha kawekera gue oka olela Egalia kusitieta kalabaro hongia Tandoro na mocha kawekera gue oka olela Makorakaratu nari ugegwa wana goombasa Tainia ni garo diya udee awe dagia guwa Waino wa neka gafura di doge diororoka Egalia kusitieta kalabaro hongia Tandoro na mocha kawekera gue oka olela Muzika Si anaisisi akunari pagasyoni amedema igana Inemaga koramo ekwebe no adakame Inemene nyerera motino akagunyo Anayiko dipendaga nore ilustare igana Watekiria kusitieta kalabaro hongia Tandoro na mocha kawekera gue oka olela Egalia kusitieta kalabaro hongia Tandoro na mocha kawekera gue oka olela Muzika Tandoro na mocha kawekera 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 Tandoro na mocha kawekera